Dicen que se acaba el tiempo Dicen que te necesito, dicen que a su fin me moriré Pero no voy a controlarlo, no, no, ni estaré algo menos cruel Puro y estaré bien Si no te, si no te sorpiqué No pienso que siquiera un segundo vamos a hablar Quítate la ropa y hagámoslo peor Que sea una vez más que se joda esta canción Dicen que te necesito, dicen que sin ti me moriré Pero no voy a repetir la nana, repetir lo que ya intenté Por hoy estaré bien Y tal vez tú mucho mejor Y si me ves, si me ves, solo finge No pienso ni siquiera un segundo vamos a hablar Quítate la ropa y hagámoslo peor Que sea una vez más que se joda esta canción Si me ves, si me ves, solo finge No pienso ni siquiera un segundo vamos a hablar Quítate la ropa y hagámoslo peor Que sea una vez más que se joda esta canción Si me ves, si me ves, solo finge No pienso ni siquiera un segundo vamos a hablar Quítate la ropa y hagámoslo peor Que sea una vez más que se joda esta canción No pienso ni siquiera un segundo vamos a hablar